¡Tómbola! La vida es una tómbola Aprovecha 30% de descuento en todo el departamento de fanificadora Y para este Halloween 40% menos en dulces y chocolates Gana miles de pesos en descuentos El total de tu compra puede ser gratis La vida es una tómbola con las bolitas de la suerte gigante ¡Tómbola!